Señores y señores, van a soltar otra manga, señores, otra manga, señores, espectacular, señores. Se viene el avispón verde, se viene el avispón verde, se viene la moto de Marcosoria, Marcosoria, Marcosoria para el Perú, para el mundo. Se viene, también soltaron la manga, señores, esta manga es cosa de loco, señores. Mecánica Clar, Mecánica Clar, el avispón verde, Marcosoria, 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 Marcosoria. Señores y señores, en primer puesto, Mecánica Clar, segundo puesto lo tenemos, señores, el popular Huachiturro, Marcosoria, 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 tercer puesto, buena manga, señores, espectacular. Esto es el hermoso deporte del pueblo y para el pueblo, nuestro hermoso Motocard Cross, señores, Motocard Cross. Y llegamos, gracias, a Vidrería Enciclado, de nuestro amigo Martín Cerón, en la hermosa ciudad de Bellavista. En primer puesto, el terrafero, el terrafero de Arandara, en primer puesto, el terrafero, en primer puesto. Segundo puesto, Huachiturro, 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 Tercer puesto, Marcosoria, Marcosoria. El Huachi se va disparando, el Huachi se va firmando, lo está copiloteando Joy, lo está copiloteando Joy. En primer puesto lo tenemos, señores, el popular Tarrafero, segundo puesto, el Huachiturro, lo busca por la izquierda, lo busca por la derecha. El Tarrafero, en primer puesto, el Tarrafero, corriendo con las poleras KTS. El Tarrafero, en primer puesto, Tarrafero, 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 Tarrafero. Segundo puesto, el Abispo verde, el Huachiturro, el Huachiturro, el Huachiturro, el Huachiturro. En primer puesto, señores, lo tenemos. A Mecánica Clark, tercer puesto, Marcosoria, Marcosoria, Marcosoria. Esto es una manga impresionante, señores, para Perú y para el mundo. Estamos donde, donde, en alguna parte de nuestro hermoso Perú. En primer puesto lo tenemos, señores. En primer puesto lo tenemos, señores. Al popular Clark, el Clark, el Clark. Segundo puesto lo tenemos, señores. Al Abispo verde. Tercer puesto, Marcosoria, Marcosoria. Marcosoria, Marcosoria, Marcosoria. Este es el hermoso deporte del pueblo y para el pueblo. Nuestro hermoso Motocard Cross. En primer puesto, Mecánica Clark, el Clark, el Clark, el Clark, el Clark. Segundo puesto, el Huachiturro, Abispo verde, Abispo verde, el Clark. En primer puesto, segundo puesto, el Huachiturro. Y llegamos gracias a Rinconcito Pirano, una de las mejores cevicherías. ¿Dónde? En la hermosa ciudad de Tarapoto. Y llegamos gracias a Huachierre, Aceros Amazonas, Aceros Clarimar, Victorino y compañía. Y gracias a mis amigos camaradas, en primer puesto lo tenemos, señores. Al Tarrafero, al Tarrafero, al Tarrafero, al Tarrafero, al Tarrafero, al Tarrafero de Arandara. Segundo puesto lo tenemos, señores, al popular Huachiturro, al Huachi, al Huachi. Tercer puesto, Marcosoria, Marcosoria, Buenamanga. Al Tarrafero, al Tarrafero, al Tarrafero, 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 Tarrafero. En primer puesto, Bellavista. Segundo puesto, Tarapoto. Tercer puesto, la gente de acá de esta zona, señores. Marcosoria, Bellavista. En primer puesto, Bellavista. Segundo puesto, Tarapoto Tercer puesto, Marquitos Soria para el Perú y para el mundo